¿Cuánto estamos pasando tormentas? Estamos pasando tormentas Pero hay que tener paz O sea, eso habla de que hay que estar confiados, quietos No se desespere, no comience a murmurar No comience a renegar, todo obrará para bien Pasará la tormenta, pasará el huracán Cesará la lluvia, los vientos huracanados Como golpearon con la barca que iba en el mar de Genezaré Y la barca parecía que se anegaba y se hundía Pero Jesús estaba como descansando en la barca Y los discípulos no querían despertar al Señor Es que en esos momentos hay que clamar a Dios En esos momentos hay que recurrir al Señor Hay que caer de rodillas Y cuando ya ellos no podían hacer nada Despertaron al Señor Él se levantó y dijo ¿Por qué teméis? Hombre de poca fe Reprendió al viento Y se hizo una calma al mar Y se hizo una bonanza grande hermano Y ahí los probó Porque Dios nos probará Probará nuestra fe Como se pruebe el oro A mayor pureza A mayor fuego Mayor pureza del oro Cuando el oro es más puro Cuando el oro es más puro es más maleable El oro es más dócil En medio del fuego el oro se purifica Porque la escoria se separa del oro El fuego hace separar lo que no sirve De lo que sirve El fuego de la prueba Nos preparará Para servir a Dios Todo Todo lo que venga Lo que podamos atravesar aún En nuestro hogar En nuestra familia Aún con nuestros hijos Con nuestra propia vida Dios Nos está preparando Iglesia del Señor Porque Dios quiere que le sirvamos Dios quiere usar nuestra vida En este tiempo Así que Adelante Dios Sana Dios sigue Sanando Dios sigue Haciendo milagros Dios sigue Obrando Grandemente En nuestra vida Hermano Su mano No se ha cortado Usted en medio de la prueba No está solo Dios ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo No está solo